Mi nombre es César Vilma Joya Martínez, juramente en el Capitolio para firmar la paz en todo el universo. Se me ha dado la misión de dar el ADN de la roca. El Sol, el astro, el rojo y su nuevo planeta demuestran que todo el sistema es de la roca. Todo nuestro sistema solar es roca. Y esta roca se ha enlazado con Andrómeda. Estos son sus cuerpos celestes energéticos que le dan vida a la roca. La roca viene del Sol y el Sol tiene serafines que lo cuidan porque es donde se originó la vida de la roca con vida eterna. Muchísimas gracias. ¿Qué opina usted acerca de la guerra de Afganistán? Me parece muy interesante que el presidente estadounidense haya retirado las tropas para darle amplitud a los terroristas de Pakistán y el grupo de Arcadera. La demostración del presidente Maidete de los Estados Unidos es exterminación de anybody's people en el terrorismo, en el presidente Maidete. Esto no es una negociación entre los terroristas de Pakistán. Gracias, hermano. ¿Qué piensa de la TPS de los Salvadoranos en los Estados Unidos? ¿Qué piensa usted acerca del TPS de los Salvadoranos que está pronto a vencer en octubre? Nosotros tenemos dólares desde hace mucho tiempo. La moneda que nosotros tenemos es estadounidense, es americana. El Congreso de los Estados Unidos está consciente de que la moneda estadounidense está funcionando en El Salvador y por lo tanto esa moneda es estadounidense, no es salvadoreña. Esa es la alianza económica que el Congreso de los Estados Unidos de América, de las Américas, de los demócratas y republicanos firmaron para el proceso de la pacificación en el 91-92. ¿Hago otra preguntita? ¿Qué piensa usted acerca del TPS que tienen los salvadoreños en los Estados Unidos? Nosotros tenemos TPS porque tenemos dólares. Si tenemos dólares en El Salvador, seguiremos con el TPS. Si ellos quitan el TPS de los salvadoreños, nosotros quitaremos el dólar. Está lógico. Si seguimos adelante, seguiremos creciendo. Estados Unidos es el salvador del mundo. Gracias, hermano. ¿Acerca del Bitcoin que viene el 7 de septiembre? Es imposible. Es una moneda del código 911 que Osama Bin Laden destruyó en el Port Center en Nueva York. El Picoe era una moneda petrolera que funcionaba en el Medio Oriente, directamente en un país que se llama Arabia Saudí. Y esa moneda era la que hacía las transacciones electrónicas. El Salvador es un país en vía de desarrollo. Y las monedas que funcionan en América son dólares y dólares. ¿Y eso? Este es el universo. El universo y el astro rey y el sol con los serafines de donde la roca vino. La roca es vida eterna. Es un mandato que Dios ha mandado a la tierra. Estos son sus cuerpos celestes que le dan vida a la roca. La roca es el astro rey y el sol que ha llegado a la tierra. Bueno, gracias por atendernos esta entrevista y pues le deseamos feliz tarde. Gracias. Vamos a colaborar aquí al hombre porque en realidad... Es necesario. Sí, es necesario. Es necesario colaborar con el dinero, el gasolina y el cocaína y el margen para mí. Es el transformador del cerebro en mi nombre. Gracias, hermano.